MAKIARA MAKIA PRODACI SON Siempre de su vida, próspera bajada Voy de calentada, fa y frío mañana Sigue en la sobrada, la orella pegada Dando la paliza, caca, canta mañanas Hago ambias pintadas entre un mar de gomas Mafia son poder, ruedas barricadas Disturbios y arde, siempre las prepara No pienso en joder, hoy un par de alas Foto ya corre, veremos mañana Fijo pesalí, rap es escapada Yo tengo el poder, He-Man en Eternia Esqueleto Pri, quédate con las ganas Yo hago ruido aquí, sigue en las pisadas Deja tranqui al bro, hace su campaña Fue el aperitivo, hoy te meto caña Yo soy mi nación, esta duración Ruina sin metralla, ya más cuantos no Ya la misma banda juega en el balón Yo paso de fútbol, amor contra el paredón Fusilado siempre un muro, ruina de lo que pasó Testigo vudo, en el espejo un hermano Quierele mucho, mira bien por esos ojos Siempre mira otros, sádicos juegos Paga los juguetes rotos He firmado un trato, yo no vendo motos Corazón vacío, miedo peligroso Estrategia canibal, sopa de huesos Perro fiel de lo que me cuentas En verdad da beneficios La fe puesta en ti me renta No olvides tirarme de la oreja Si la oveja se despista Te sigo la pista por la pista Y en picao, quien no se asusta Aquí ya, ahora, otro día, brota Compruebo el arma, mi guerra es de metáforas Bombas por la mañana Mirra milita en casa, la creo a diaria Autocrítica por la ventana No es vieja bisagra, es visión directa No hay misillos, venta directa Antimirillas, es como hacer que abras Magia de rimas, abra cadabra Pata de cabra, ojo de sapo Pellejo de rata Cata la vaca, leche con su lata Paja en tu careta horchata Borra y camiseta, traje y corbata Echa lejeta o no hay venta Operación cerrada Siempre en su vida, próspera pajata Hoy descalentada, fe frío mañana Sigue en la sobrada, la orilla pegada Dando la paliza, caca, caca, mañanas Hago mis pintadas, entre un mar de gomas Mafia son poder Ruedas barricadas, disnubios y arde Siempre las prepara, no pienso en joder Hoy un par de alas Foto ya corre, veremos mañana Hip Hop es salir, rap es escapada Yo tengo el poder, He-Man en Eternia Esqueleto Pri, quédate con las ganas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!